Mi nombre es Dianelis Alfonso Cartaglia, la cantante de La Papaya, más conocida como La Diosa. No me importa ahora mismo nada. Ocupada, mira, porque son una partida de ladrones. En Cuba, porque no tiene trabajo, no puede, no la dejan trabajar, vamos a explicarme bien. La Mamá de Marta, que me ayuda. Es ahora, mira, cuando hay que medirse la crica. Cuando uno llega a nuevo a un lugar, uno planta banderas. Solo quiero que escuches. Pero yo soy la diosa de Cuba y plantó mi papaya. Hasta que aprendas esta tarde. Mucho talento que tengas dentro, sea en la música o sea en lo que tú desempeñes en la vida, eres tú quien tiene que imponerte en la vida. Nadie más, tú sola. Hola, muchacha. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida. Oye, ahora sí estás donde hay que estar. Ahora sí. ¿Qué te parece? Espectacular, qué cosa más linda. Bello, hermoso. Te cité aquí porque este es el corazón de Miami. Ok. ¿Quieres dar una vuelta y ver un poquito? Dale. Dale, vamos. Hoy me siento libre. Que con 42 años que tengo voy a lograr lo que yo soñé. Porque tengo una sola oportunidad y es esta. Y la voy a aprovechar a todas. Voy a enfocarme, voy a hacer lo que no pude hacer en Cuba. Tengo todo el equipo perfecto para lograr lo que quiero, lo que siempre soñé. Les voy a decir algo a todas las personas de Cuba. Desde que yo llegué a este país, que nadie me censura. Que estoy aquí grabando y no tengo que pedirle permiso a nadie. Que hago música como yo quiero. Que tengo libertad de creatividad. La libertad creativa. Que nadie me dice, no, no puedes decir tal palabra. O no puedes decir esto porque te censuras. O no puedes decir lo otro. O sea, yo tengo una amplitud ahora mismo de creatividad. Que nadie me dice que no puedo hacer algo. Bueno, ya mañana te voy a llevar a que conozcas a Michael Metisorger. Y de paso te voy a presentar a la coordinadora para que firmes todos los papeles y estés lista para tu cambio. Espectacular. ¿Te parece bien? Michael Metisorger, he visto unos cuerpos fenomenales. Unos culones, unas tetas, unas cinturitas sobre todo porque son escaparates cuadrados. Vamos a pensar por ahí. Y esa es una de las cosas que yo quiero, las cinturitas. Y ellos son muy buenos en eso. Yo quiero todo eso. ¿Les gusta el café cubano? Sí, como vamos. ¿Quieren uno? Dale. Dale, vamos. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Id Salud chiamme. Dale, dale dale, dale, dale dale y jereif. Salud chiamme.